Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como subir tus archivos a Google Drive desde tu computadora o laptop Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Google Drive es una herramienta poderosa y versátil para almacenar, compartir y acceder a tus archivos Desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo Subir tus archivos a Google Drive desde tu computadora o laptop, no solo te ayuda a mantener tus documentos seguros Sino que también facilita la colaboración y el acceso remoto Ya sea que necesites hacer una copia de seguridad de tus documentos importantes, compartir archivos con colegas O simplemente tener acceso a tus archivos en cualquier momento Te voy a mostrar como subir tus archivos a Google Drive de manera fácil y eficiente Presta mucha atención Muy bien, lo que tenemos que hacer en este caso simplemente es dirigirnos a nuestro navegador web Y vamos a abrir nuestro Drive Para eso vamos a adaptarle por ejemplo aquí en Google Una vez que estemos allí vamos a tocar los cuadritos que se encuentran en la parte superior derecha Y una vez que estemos allí nos va a mostrar las opciones que tenemos para escoger Vamos a darle donde dice Drive Y una vez que estemos allí en el Drive Simplemente lo que podemos hacer en este caso es la opción que dice por ejemplo mi unidad O podemos crear una nueva carpeta en este caso Por ejemplo si queremos guardarlo en nuestra unidad o en nuevo también podemos darle Simplemente tenemos la opción donde dice aquí subir archivo Y también subir carpeta en este caso podemos hacer esta opción Pero por ejemplo si queremos algo nuevo aquí en este caso Simplemente le vamos a dar aquí donde dice Aquí por ejemplo vamos a darle nuevo Vamos a darle por ejemplo donde dice carpeta nueva Ahí está y vamos a crear una carpeta como tal donde vamos a guardar nuestros archivos Por ejemplo vamos a ponerle aquí prueba de archivo Le damos aquí en crear y dice que ya está en curso la carpeta Muy bien ahí está como tal y aquí es donde vamos a pasar nuestros archivos Y como dice allí suelta los archivos aquí o usa el botón nuevo como tal Entonces tenemos las dos opciones de hacerlo aquí de forma manual Le damos donde dice aquí subir archivo Y vamos a buscar nuestros archivos como tal directamente desde la computadora Para eso vamos a coger por ejemplo este archivo que tengo aquí Vamos a coger otro por ejemplo uno que se muestra aquí Que es este en PDF y tenemos también esta opción de este archivo en PDF Le damos en abrir y como pueden observar ya se está empezando a subir los archivos como tal a esa carpeta Dice que ya se completó la carga Muy bien pero ahora para pasarlo de otra forma simplemente nos vamos aquí a el explorador de archivos Abrimos y una vez que estemos allí vamos a buscar el documento o el archivo que deseamos pasar Por ejemplo puede ser esta opción que dice aquí diapositiva ejemplo Puede ser esa puede ser por ejemplo este en PDF ahí está Y puede ser también este que dice imagen apoyo Simplemente lo vamos a arrastrar aquí está Lo mandamos aquí al documento y aquí lo soltamos ahí está Dice que ya está empezando a cargar bueno ahí ya se subió uno Vamos a darle por ejemplo donde dice reemplazar Y podemos observar que se están subiendo como tal Dice que ya se subieron las cargas completas De estas dos maneras podemos subirla a Drive desde la computadora En resumen subir archivos a Google Drive desde la computadora o laptop Es un proceso sencillo que ofrece múltiples beneficios Incluyendo la seguridad de tus documentos y también la facilidad de acceso y colaboración Siguiendo los pasos descritos anteriormente puedes subir y organizar tus archivos de manera eficiente Asegurándote de que estén siempre disponibles cuando los necesites Con Google Drive puedes mantener tus archivos importantes seguros Y también accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet Mejorando así tu productividad y facilitando la colaboración con otros No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós